bienvenidos un saludo especial para todos espero que se encuentren muy bien el día de hoy les traemos un exquisito platillo de arroz con tocineta de verdad queda riquísimo viene combinado con papa frita y tocineta se van a chupar todos los dedos los invitamos que por favor nos acompañen a ver todo el vídeo comenzaremos llevando un chorrito de aceite y vamos a sofreír el ajo junto con la cebolla hasta pronto esté bien doradita así vamos a adicionar el agua dejaremos que hierva para luego adicionar las verduras vamos a adicionar sal al gusto dejaremos nuevamente que hierva y enseguida vamos a agregar el arroz mezclamos probaremos de sal esperaremos que el arroz hierva y se formen unos agujeros para luego taparlo y dejarlo 20 minutos aproximadamente pasado este tiempo lo vamos a mezclar para obtener un arroz suave sueltecito y bien esponjoso una vez listo lo vamos a reservar y ahora continuamos acá con las papas ya están peladas estoy utilizando papa pastusa de esta manera la pico mira en cuadritos en cubos muy fácil muy práctico una vez esté lista la vamos a llevar a un recipiente adicionaremos agua un poco de sal y la dejaremos reposar para que ésta suelte su almidón y así nos queden más crujientes por otro lado tengo la tocineta esta viene ahumada 500 gramos ya viene lista una tocineta que ya viene cortada bastante calidosa no viene muy grasosa tan grasosa como otras así que miren voy a sacarla para que ustedes la detallen así mire mire qué belleza perfecta perfecta ya viene en tiritas por lo tanto no necesito cortarla enseguida vamos a llevarla a una sartén y vamos a sofreírla hasta obtener una tocineta bien doradita bien provocativa que esté en ese punto deseado ustedes saben que la tocineta suelta una grasita pura natural de ella así que no necesitamos ni adicionar aceite ni nada bueno las papas ya reposaron ahora las voy a pasar por un colador las dejaremos un ratito para que escurran bien 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 y queden sequitas bueno seguimos con la tocineta miren nada más que deliciosa y provocativa se ve poco a poco va soltando esa grasita natural aquí en este punto la vamos a reservar en una freidora llevaremos suficiente aceite y dejaremos calentar unos cinco minuticos para enseguida adicionar las papas vamos a estar mezclando removiéndolas hasta obtener unas papas del gusto deseado cuando veamos que flotan en el aceite se ven así bien sueltecitas y bien sequitas y ve nada más que crocantes y provocativas se ven de verdad que de esta manera nos quedan súper crujientes en este momento ya están listas para sacar recuerden dejarlas dorar esto va al gusto miren aquí las voy a sacar en una toallita de cocina para que nos queden bien sequitas y no nos queden grasosas miren esto se ve maravilloso que tentación de verdad tenemos los ingredientes listos aquí le voy a retirar un poquito de grasita que salió de las tocineta esto es opcional ustedes la pueden sacar o la deja no pasa nada es deliciosa de todas maneras aquí el arroz está listo lo que vamos a hacer es llevar todos los ingredientes unificarlos la papa la tocineta y así de fácil así de sencillo es preparar este arroz miren este es el paso final que es súper fácil solamente mezclan todo y listo si ustedes quieren pueden adicionar alguna salsa favorita que les encanten para acompañarlo pero así nada más queda una delicia para chuparnos los dedos listo aquí sólo nos queda servir esta deliciosa combinación de arroz con tocineta verduritas y papitas de verdad que esta receta estoy segura que le encantará a toda la familia espero que la preparen en casita gracias amigos por ver el día hasta el final los invitamos a todos que le den like a este vídeo y lo compartan porque así nos apoyarán mucho y también nos apoyen en estas páginas de facebook e instagram que dejaremos la descripción para que nos sigan en amigos adiós y nos vemos en la próxima receta que nos vemos en la próxima receta